¿Recuerdas lo que te parecía la vida cuando tenías 5 años? Todo era nuevo. El mundo te parecía enorme. Empezabas a ser tus primeros amigos. Todavía no sabías que querías ser de grande. Y pensabas que en el futuro viajarías en cohete. Después creciste y todo empezó a perder brillo. Te gustaría volver a ser un niño. Hace tiempo que no sabes nada de algunos amigos. El mundo es cada día más pequeño. El trabajo de tus sueños es una pesadilla. Y los cohetes son para ricos. Pues ¿sabes qué? Tenemos una gran noticia. En Internet vuelves a tener 5 años. Y todo vuelve a ser nuevo y enorme. Y puedes volver a hacer amigos o recuperar a aquellos a los que perdiste la pista. Y si tu trabajo no te gusta, felicidades. Invéntate uno que te apasione. ¿Y los cohetes? Bueno, con los cohetes todavía nos queda mucho por hacer. Así que, ahora que vuelves a tener 5 años, ¿no te parece que ha llegado el momento de volver a la escuela? MIR. Master Internet Business. Formamos optimistas digitales.